Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Zellwood, Florida. Esto es al norte de Orlando, cerquita de Apopka, en esa zona. Esta casa, no la podemos ver por dentro, se está vendiendo ahora mismo en preconstrucción. Esta casa tiene tres dormitorios, dos baños, nueve citas de paquete, va a estar lista en junio, 30. Esta mirada, no la podemos ver por dentro porque está en construcción y no me lo permite. Me llamaron la atención, me dijeron que no. Vamos a ver los datos. Aquí está, 2154 Elio Ridge Drive, Zellwood, Florida, 39798. Esta casa es nuevecita del paquete, yo puse 22 y es 23. Del 2023, tres dormitorios, dos baños, 1,672 pies cuadrados o 155 metros cuadrados. Paga 60 dólares al mes de HOA, tiene 0.13 acres de terreno y se está vendiendo nuevecita de paquete en 404,990. Pagó en taxis el año pasado, 601. Hay financiamiento disponible en cash convencional, USDA, FHA o por veteranos. El listing agent es J. Love de D. R. Horton Realty of Central Florida LLC. Mira qué necesidad. Si tú quieres que yo te traiga a ver casas nuevas, sea aquí en Zellwood o sea en cualquier parte del centro de la Florida, llámame. Yo soy Joe Rivera, soy realtor con Property Outlet International. Mi número de teléfono es el 407-300-6318. Si tú quieres que yo te traiga a ver casas nuevas, casas usadas. Pero hoy estamos hablando, poniéndole énfasis, vendimos una casita aquí. Hoy le hicimos una infección, el lunes hacemos otra y el martes cerramos, si Dios lo permite. Así que casas nuevas. Como puedes ver, están hechas en cemento. Ves que el garaje se ve en cemento, ves que están los bloques en cemento. Vamos a ver el vecindario, ya que estamos aquí. Claro que sí. No la podemos ver por dentro, trate y el hombre me dijo que no. Que esto es un construction area y que no puedo entrar por aquí. Así que, pero aquí hay otras opciones en casas nuevas, claro que sí. Esta no es la única opción. Como puedes ver, hay casas grandes, hay más chiquitas, hay diferentes. Y este, mira a ver, Dios. Déjame tirarme aquí por el lado y que él me pase. Ok. Casitas bien lindas. Nuevecitas de paquete. Ahí puedes ver cómo es la construcción. Mírala ahí. Ves que es un bloque de cemento. Yes. Mírala ahí, papá. Mira. Bloque de cemento. Como puedes ver, mira. Bloque de cemento. Las que son de dos pisos, mira. Bloque hasta el segundo piso para arriba. Ok. Mira que nítido. Si tienes preguntas para mí, llámame, llámame. 407-300-6318. Con mucho gusto te quiero ayudar. Comprar casas nuevas o usadas. Cuando estás comprando nuevo, pues mira, puedes escoger el lote. Puedes escoger lo que eres de esquina, lo que eres de centro. Como lo quieres. Ok. Eso es algo bueno que tienes, comprar casas nuevas. Bueno, familia. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Si te gustan estos videos, dale like, compártelo. Déjame un comentario. Déjame saber lo que estás pensando. Quiero ayudarte. Llevo más de... Mira, mira cómo hay tejeno por ahí para abajo para construir. Claro que sí. Bueno, familia. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Enseñándote casas nuevas. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.